Pasamos a revisar otros temas. Hasta noviembre del año 2016 tendrían los alcaldes de los cantores de Guayas para solucionar problemas limítrofes. Este lunes se reunieron con el prefecto, el gobernador y asambleístas de la provincia para analizar este tema. Con el fin de definir una estrategia para la defensa territorial del Guayas, el prefecto Jimmy Jairala y la segunda vicepresidenta de la asamblea, Marcela Guiñaga, convocaron una reunión que se efectuó la mañana de este lunes en el auditorio de la prefectura del Guayas. Todos estos conflictos deben resolverse en derecho, y deben resolverse en derecho conforme ya está dado la temática resuelta en el ámbito del piedrero. Guayas reconoce que en algunos de esos puntos no hay conflictos porque hay resoluciones en derecho, que lo que tiene que hacer la comisión, y en este caso la comisión de límites, es inmediatamente dar cumplimiento a la mesa. A la sesión también acudieron asambleístas, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales y funcionarios públicos, además del gobernador Rolando Panchana. En la gobernación estamos plenamente dispuestos a colaborar en unidad de criterio para solucionar estos temas limítrofes. Esto nos hace daño como ecuatorianos. El no tener límites definidos nos provoca disputas innecesarias, celos ridículos, nos impide integrarnos como país. Mientras yo sea gobernador, estaré plenamente dispuesto a, en unión de criterio, todas las autoridades de Guayas, solucionar este tipo de problemas. La Comisión Técnica de Límites del Gobierno Provincial del Guayas propuso la necesidad de ampliar el plazo establecido en la ley para la solución de conflictos limítrofes en el país. Para ya no politizarlo más, dejar que el 30 de noviembre del 2016 sea la fecha de límite para la resolución de todo tipo de conflictos limítrofes, sea interprovincial o intercantonal. Eso le da a todas las autoridades cantonales y provinciales suficiente plazo para resolverlo por la fecha de la ley y también impide que esto se prolongue indefinidamente y sea materia de campaña para las elecciones del 2017.